hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más a el curso de angular en esta ocasión vamos a aprender a cómo configurar nuestro visual studio code con algunas extensiones que nos ayudará a ser más rápidos y más eficientes una vez que tenemos instalado nuestro visual studio code vamos a escribir o bueno vamos a teclear control shift x y eso nos abre un apartado que nos muestra lo que son las extensiones que tenemos instaladas y las extensiones que nos recomiendan en este caso voy a enfocarme en las extensiones que hacen referencia a angular o que nos pueden ayudar a ser más ágiles y eficientes en angular el primero o la primera de ellos es angular follow selector que ésta lo que hace es que nos ayuda a que cuando tengamos un selector con un control marcando la tecla de control y haciendo clic en el selector nos lleva hacia su componente vamos a ver esto un poco más en acción así que nos vamos hacia hacia mi home component donde tengo varios componentes y si yo le marco control la tecla control y le doy clic me lleva automáticamente a mi componente volviendo con control shift x vemos que tengo una extensión que se llama auto import está para que nos sirve esta nos sirve el momento en el que nosotros estamos por ejemplo estamos inyectando algún servicio que viene desde otro componente podemos ver como él ya nos está recomendando haciendo búsqueda de los archivos cuál es la clase que nosotros queremos importar y cuando le damos clic automáticamente él nos importa el archivo en la parte superior esto también nos ayuda a agilizar el tiempo y a evitar errores al momento de nosotros importar el tercer la tercera extensión que yo recomiendo es la extensión de que nos marca en color todo lo que tiene que ver con los corchetes las llaves y los paréntesis donde vemos esto lo vemos aquí como podemos observar vamos al zoom podemos observar que nos marca en amarillo donde el que cierra el que abre el que cierra de igual forma en morado otro tipo de en este caso paréntesis y así sucesivamente para poder visualizar de forma más rápida cuál es la función o clase que nosotros estamos manejando así que estas son las tres extensiones que yo recomiendo al momento de comenzar a trabajar con angular ya que nos facilitará el trabajo nos ayuda a ahorrar tiempo y a ser más eficiente también ten en cuenta que existen decenas o ciento de más extensiones pero tomar en cuenta que cada extensión nos puede bajar el performance del visual studio code ya que cada una de ellas pues está haciendo uso del procesador de la memoria entre otras características así que nos vemos en el curso de angular dale mucho like compártelo suscríbete 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 por aquí y nos vemos en otro vídeo